también y no estoy amenazando pregúntale, pregúntale a la directora Barzallo si ella cree que Discovery no es un Disney, seguro que también seguro creo que también no creo que Taira Barzallo vaya a Discovery por supuesto, claro que sí no lo creo bienvenida, buenos días buenos días a todos y a todas, un placer estar acompañándolas en el programa de hoy la verdad es que tenemos una bendición en Panamá de tener tantas opciones de ferreterías, tanto chicas como grandes y lo más importante es que cada uno como consumidor tiene la opción de escoger Ana Barzallo es la directora del Servicio Nacional de Aduanas la Autoridad Nacional de Aduanas 14 años de ser autónomos yo cada vez que hablo de Aduanas me quedo pensando lo enredado que estamos en Panamá Taira porque la última vez que usted nos permitió hablar aquí nos habló de los ingresos que genera Aduanas para el Estado Panamá y son ingresos importantísimos de miles de millones si mal no recuerdo ya estamos logrando los ingresos del año 2019 estamos en alrededor de 1200 millones al año eso lo que ya nos están los ingresos con respecto a la pandemia estamos 21% por arriba de lo de lo recaudado del año pasado y ya estamos superando el año 2019 eso que significa o que indica eso para el efecto suyo y del equipo que le acompaña en la Autoridad de Aduanas uno mayor eficiencia mayor eficiencia en el recaudo de los de los de las aranceles de los impuestos y segundo por supuesto que la economía está en franca recuperación lo que indica que hay mayor importaciones los importadores están siendo juiciosos al al hacer las declaraciones y hacer las liquidaciones que corresponden y por tanto se están evidenciando las recaudaciones correspondientes sí pero hay algo que a mí me suena lógico si las importaciones aumentan debe ser porque hay mercado para esas importaciones así es también los meses de octubre noviembre septiembre octubre noviembre son los mejores meses del del año en importaciones porque vienen las fiestas del día de la madre fiestas de navidad y demás y lo que pasó el año pasado es que mucho del inventario del año antepasado todavía estaba en las tiendas y este año podemos observar que el inventario ha sido renovado las importaciones han aumentado y el consumo ha también aumentado estas importaciones llegan tanto a los puertos como al aeropuerto no es así tres vías por la vía terrestre marítima y aérea el tonel el tonelaje de importaciones por la vía aérea desde la pandemia aumentó de una manera abrumante es decir que el movimiento de carga aérea es mayor con el aumento de los fletes marítimos la opción de los fletes aéreos tuvo una cabida antes los importadores de repente dudaban en utilizar la vía aérea sin embargo al ver tiempo versus costos les salía a veces hasta mejor traer la carga vía aérea en vez de marítima sin embargo somos un país marítimo cinco puertos próximamente uno más son seis puertos una cantidad de líneas navieras que se acercan a Panamá la conectividad el tren la carretera las ventajas comparativas nuestro hub logístico para el tema del manejo de mercancías es inigualable y por lo tanto por supuesto la carga marítima es fundamental pero de esa misma manera nosotros importamos tenemos una balanza con Centroamérica en donde Centroamérica exporta mucho a Panamá solamente con Costa Rica es casi del 400% a favor de Costa Rica versus la de Panamá y así como otros países de Centroamérica que son productores y exportan y nosotros también consumimos muchos productos centroamericanos directora por acá me piden que le consulte sobre las mercancías que los viajeros ingresan a territorio aduanero y que tienen un valor hasta por 500 dólares que gozarán de la excepción del pago de tributos así es esto es que están quitándole las compras a la gente o multándolas vamos a ver la normativa que es una normativa centroamericana porque Panamá cuando se acogió al tratado de libre comercio con Europa una de las condiciones era que nos uniéramos a Centroamérica o a un bloque para la negociación y desde 2013 Panamá ha sido parte de la unión aduanera centroamericana entonces la normativa que rige a Panamá es la normativa centroamericana en esa normativa se establece en el código aduanero que se tiene por equipaje de viajero y dentro del equipaje de viajero están los artículos personales de los viajeros los artículos para música para medicamentos para las artes que puedan realizar herramientas laborales y existe una exención para los artículos fuera de los artículos enumerados y descriptos dentro de la norma que le permite al viajero introducir al territorio nacional exentos de impuestos hasta artículos hasta un valor de 500 balboas por los artículos que no están descritos dentro de la norma por encima de ese valor entonces tendrían que pagar el impuesto correspondiente doctora Taira hay algo que llama la atención fíjese bien Panamá tiene una ventaja sobre otros países de la región incluso es de los pocos en donde está esa figura fuerte del puerta a puerta eso no pasa en todos los países esa figura del puerta a puerta está regulada en Panamá no está regulada cómo funciona porque se lo digo mucha gente por ejemplo en Colombia dice no ustedes tienen una ventaja altísima sobre nosotros tienen unos puerta a puerta directamente en Estados Unidos eso hay una regulación uno tiene que pagar los impuestos cómo funciona el puerta a puerta en efecto estamos hablando de que el e-commerce el comercio electrónico transfronterizo o la paquetería está regulada también por el código de dinero centroamericano y también rigen algunos tratados internacionales en donde se establecen los mínimos de exoneración para la importación de estos productos el puerta a puerta es una importación míralo por donde tú lo mires la única diferencia que no es la importación en este caso no necesariamente lo hace una empresa importadora que va a vender al letal sino que lo puede hacer una persona individual pero también la puede hacer una empresa y en este sentido si las mercancías vienen de los Estados Unidos existe el tratado de libre comercio de Estados Unidos que establece una exoneración para la importación de paquetería de hasta 100 balboas el valor de las mercancías y en el caso de si por ejemplo viene de Corea que tenemos un tratado de libre comercio con Corea la importación tiene una exoneración de 150 balboas y así sucesivamente dependiendo del tratado y del origen de donde venga la paquetería un segundo porque Gonzalo este viene y mete un tema así a la cañona como dice Tres Patines explíquenos que es el puerta a puerta porque yo me quedo de que me están hablando Currier Currier lo que lo que en la jerga común es Currier la diferencia es que cuando usted compra en Amazon usted le dice a Amazon que usted está comprando un producto para que se lo lleve a Miami usted no le dice a Amazon que usted está que quiere que le envíe un producto a Panamá entonces usted paga los impuestos de los Estados Unidos porque usted le está diciendo a Amazon que le envíe el paquete a Miami después usted contrata a un tercero o una persona en Panamá para que esa paquetería que usted tiene que le llevó a Miami se la traiga a Panamá entonces usted está importando y está utilizando un intermediario para importar la mercancía que viene por una paquetería de en este caso Estados Unidos y como la paquetería viene de Estados Unidos existe un tratado de libre comercio con Estados Unidos que establece que la exoneración para las mercancías de paquetería es hasta un valor de la mercancía de 100 balboas entonces usted debe decirle a ese intermediario que debe ser una empresa Currie registrada tanto en aduana como en correos y telégrafos cuál es el valor de la mercancía que usted está importando al usted declararle a esa empresa el valor de la mercancía que usted está declarando si la mercancía sobrepasa el valor de 100 balboas usted tiene que pagar el arancel o los impuestos correspondientes dependiendo del tipo de mercancía de que se trate en el caso de que la mercancía no supere el valor de 100 balboas entonces usted puede solamente pagar los servicios por los trámites de entrega y administrativos que la empresa cobre para brindarle el servicio de traerle su paquetería de Estados Unidos a Panamá pero no cobran por peso también sí claro cada empresa tiene la política establecida de cobrar el tema de que cobren por peso es un tema estrictamente administrativo de la empresa para efectos de aduana no se cobra por supuesto por peso se cobra por el valor de la mercancía por lo tanto se tiene que declarar el valor de la mercancía correctamente para poder establecer si le cabe o no le cabe la exención que establecen las normas cobran por peso y también por dimensiones y a veces uno pide algo que no es nada que sea frágil y te lo meten en una cajeta enorme y entonces te cobran por esas dimensiones pero aquí me escriben doctora Taira sobre el consolidado esa figura de consolidado esa figura de consolidado que maneja algunas empresas como funciona lo que pasa es que hay una hay una hay empresas de cargas y hay empresas de courier ok y y los y los consolidados son empresas de carga que las empresas de carga dentro de su carga traigan empresas courier o de paquetería es diferente el punto es que tanto las empresas de carga de paquetería y todos en general los importadores tienen que declarar las mercancías y si viene por paquetería tienes la franquicia de los 100 dólares si viene de los Estados Unidos pero si viene por importación no tienes franquicia y tienes que pagar los impuestos ahora una una consulta que yo le pregunto si yo voy a Estados Unidos y me compro una computadora por el precio ok en un tema también de competencia y de oferta porque yo tendría que pagar impuestos por esa computadora al introducirlo a Panamá si es una computadora de uso personal y en Panamá no se fabrica computadores tienes derecho a una computadora para uso personal como lo establece la norma si además de esa computadora que compraste adquieres otra adicional entonces tienes que pagar impuestos porque la norma te establece que puedes portar X cantidad de artefactos de ese tipo electrónico y lo establece la norma ya sabes puede comprarse su computadora y pasa sin problema vamos a comprarla oiga directora este año vimos no sé si una o dos veces paralizaciones de funcionarios de aduana durante durante todo este año 2022 porque ellos reclamaban ciertos beneficios y que no la autoridad todavía no había no se los había podido cumplir en ese momento cuando hicieron las paralizaciones en qué quedó eso todo está en orden ya la gente cobró los beneficios que les corresponden por ley gracias Flor por tu tu pregunta esta administración ha sido la única administración que ha pagado todos los incentivos incluso este año para evitar ese tipo de acciones que lo que hacen es dañar a nuestra nuestro prestigio como país nuestra nuestras actividades y nuestra recuperación económica esta administración en el mes de junio pagó parte de los incentivos a la productividad de los funcionarios casualmente para no dejarlo para esta época en donde hay coagulación en el tema de los refrendos hay procesos en donde los fondos siempre están más comprometidos porque ya es final de año y donde ha habido contención del gasto que administrativamente y en el tema gubernamental son procesos que son más complicados a final de año nosotros teníamos fondos resguardados para esos para la segunda parte del pago pero los funcionarios no se sentían satisfechos por los montos que aduana estaba gestionando y exigían una mayor cantidad finalmente se logró con reuniones con el ministerio de economía y finanzas subir y liberar fondos que estaban en contención a fin de aumentar esa cantidad sin embargo es triste que el esfuerzo y el trabajo que se realiza por más de 1700 funcionarios para la recuperación del país y sobre todo para momentos como lo son noviembre diciembre que son momentos en donde la actividad del comercio internacional está en auge realizar ese tipo de actos innecesarios llegamos a un acuerdo nos sentamos a la mesa lamentamos esa situación pero podemos decir que gracias a Dios el tema fue superado este año directora una de esas paralizaciones fue larga bien larga obviamente que se registraron pérdidas millonarias hay forma de revertir lo que se perdió producto de esas paralizaciones las mercancías los procesos se gestionaron pero son temas que 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 son lamentables porque sobre todo la percepción y nuestra imagen no se puede revertir doctora esta pregunta que le hago es banal y fue un debate muy largo muy extenso en Colombia incluso también en México el tema de los escáneres en los aeropuertos en México fue un debate hasta cuando el escáner cargar la maleta meter y lo mismo pasó en Colombia fíjense que usted ya va al aeropuerto dorado y ya usted no pasa la maleta por el escáner y lo mismo pasa ahí está el escáner y yo acabo de pasar a Colombia y ahí está el escáner pero le pidieron pasar por el escáner la maleta o nada más le recibieron la declaración porque le puedo decir que le reciben la declaración y usted pasa adelante y cuando usted va a Barajas en Madrid no pasa la maleta por un escáner es necesario el escáner en Panamá la diferencia de esos países con nosotros es que nuestro aeropuerto está diseñado en donde los pasajeros de entrada y de salida se chocan ok entonces no hay una trazabilidad de las bolsas de mano que pueden portar los pasajeros ok además de eso hemos tenido un sinnúmero de casos de ocultamiento de metales preciosos ok que ahora mismo el lavado de dinero es esa es una de las modalidades y las tipologías de lavado de dinero que es a través del ocultamiento de metales preciosos además de eso esos países no están en la lista negra ni en la lista gris y Panamá se nos existe nos exige dentro de las recomendaciones del Gafi inclusive tener medidas mucho más estrictas en la entrada y salida de los viajeros por todos nuestros puntos fronterizos a fin de garantizar que se introduzca o salga del territorio nacional dinero en efectivo metales preciosos o documentos negociables y en la medida de la efectividad que nosotros realicemos esa gestión en esa medida cumplimos con las recomendaciones y le demostramos al al mundo las medidas y la contención que tenemos ante esos temas antes de terminar porque me tengo que retirar quisiera conversarles sobre el lanzamiento del proyecto escudo invisible que casualmente fue el proyecto con que le conversé a don al profesor cabrera y que le interesó sobre el tema el día miércoles hicimos el lanzamiento del proyecto escudo invisible es un proyecto que tiene varios componentes un componente de revisión no intrusiva de de mercancías que en español significa escanear la carga en donde hemos hecho un hito en la historia panameña porque convergen fondos e inversiones tanto pública privada como de gobiernos aliados para lograr tener cuando ya el proyecto esté totalmente conformado para finales del primer semestre del próximo año más de 16 escáneres ubicados en los puertos más importantes del país seis puertos en en el en la área terrestre y vimos cómo llegaron el el domingo e hicimos el lanzamiento el miércoles tres escáneres que ya uno está en divisa ya uno está en tocu me encarga y hoy estará camino a a divisa el a a guabalá el tercer escáner además de eso las empresas privadas los puertos MIT hicimos la inauguración del puerto del escáner en el puerto de MIT hizo la inversión de la compra y puesta en disposición para la autoridad nacional de aduana de un escáner en MIT ya en los puertos de CCT están en las últimas acciones para 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 poner también en funcionamiento los de ellos Panama Ports también está en proceso así como PSA y chiquita en bocas del toro lo que te dice que tenemos una estructura de herramientas tecnológicas que nos van a permitir hacer un perfilamiento y evitar que nuestro país sea utilizado para el trasiego de sustancias ilícitas mercancía no declarada materiales de doble uso y demás además de eso el gobierno de Estados Unidos ya lo anunció la embajadora nos estará donando cuatro escáneres adicionales que van para la entrada a la salida de zona libre de Colón y los escáneres que teníamos en tres puertos van a ser ubicados en diferentes áreas además de eso el proyecto escudo invisible es todavía mucho más abarcador que solamente tener esos escáneres porque tenemos estamos conformando un centro de monitoreo aduanero en donde en tiempo real vamos a hacer inteligencia intercambio de información y recibir todas esas imágenes en tiempo real centralizadas para poder dirigirlas además de eso a través de un préstamo del BIT tenemos el proyecto FILA programa integral de logística aduanera de modernización de las fronteras con Costa Rica en donde un componente de ese proyecto de programa integral de logística aduanera establece lo que es el proyecto de trazabilidad de carga terrestre a través de diferentes del posicionamiento de diferentes antenas de RFID en diferentes puntos estratégicos del país eso también tiene un centro de monitoreo que en conjunto con el centro de monitoreo de los escáneres nos podrá perfilar aquellos aquellas cargas o camiones que lleven carga tanto de Centroamérica hacia Panamá o de Panamá hacia Centroamérica o que tengan cualquier tipo de proceso a fin de hacerle el debido escaneo ya sea en Guabalá en Divisa en Pasocanoa en Guabito en Guabalá según corresponda además tenemos el proyecto que estamos trabajando con la embajada británica del centro de monitoreo de videovigilancia en donde los recintos aguaneros tienen unas cámaras de videovigilancia que aunado a eso podremos ver si se cambia el cabezal del camión si se cambia el conductor si se cambia el contenedor si hay alguna alguna situación que varía la carga y por tanto todo eso hacer un análisis de inteligencia y de información esa información va a quedar resguardada de manera segura con los protocolos que exigen hoy en día un equipo moderno como eso y el cuarto componente es el componente de megapuertos Panamá así como Man y los Estados Unidos es un país en donde todos nuestros puertos tienen portales de radiación en donde cualquier carga que sea carga nuclear de radiación de doble uso puede se revisa se escanea y se monitorean las alertas a nivel internacional lo que nos pone como desde un punto de vista estratégico no solo de seguridad nacional sino internacional para evitar cualquier tipo de amenaza terrorista amenaza asimétrica que pueda de alguna manera ser un riesgo para nuestro país o para el hemisferio es un proyecto muy ambicioso que lo estamos haciendo los panameños en conjunto con alianzas estratégicas de los cuales nos sentimos muy orgullosos y evidencia del trabajo que estamos haciendo fue la llegada y el lanzamiento de los equipos valorados en 7.6 millones de dólares que fueron adquiridas por el ministerio de seguridad de panamá oiga ya sé que se tiene que ir directora pero rapidito aquí le pregunto un oyente si esos escáneres no le causarán atraso a las operaciones de carga al contrario querida flor hoy en día cuando existe un perfilamiento un día como hoy que es 23 de diciembre previo a las días patrios a las días de navidad si hay un camión que va en vía y no hay suficiente personal para para abrirlo revisarlo es posible que se tenga que quedar hasta el hasta el martes 27 de diciembre para que lo abran el camionero se tiene que quedar cuatro días en espera de que las autoridades lo revisen ahora en cinco segundos pasa el camión se revisa la documentación versus el manifiesto se verifica si cumple con los con las condiciones y que la alerta o la alarma es válida no es válida y el camión sigue su camino en el caso de que exista alguna incongruenza entonces ya sabemos que tenemos los elementos probatorios como para hacer la revisión inclusiva la apertura y entonces llamar a las autoridades competentes lo que va a significar una facilitación del comercio una agilización lo cierto es que por supuesto que aquellos que están en el mal vivir que son parte de organizaciones criminales que no tienen los controles porque los controles significa que tienen que pagar los impuestos que tienen que declarar lo que tienen que declarar que no pueden utilizar sus vehículos para el tráfico de sustancias ilícitas o no declarar ellos salen del juego y por supuesto se van a judicializar son herramientas efectivas para la lucha contra el crimen organizado de lavado de dinero la corrupción y también el contrabando y la defraudación fiscal están reforzando los operativos en los puertos directora dado que en los últimos días se ha reportado cantidad de droga que ha pasado por allí bueno imagínate que el día lunes tuvimos un caso con los escáneres viejitos de 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 un piso falso en un en un contenedor de banano donde se encontró 700 paquetes de sustancias ilícitas y el escáner un poquito viejito que teníamos ahí que vamos a reubicar por la experticia de nuestro personal y la capacidad de nuestro personal se pudo identificar con la nueva tecnología que ahora están en los puertos esto va va a volar y vamos a poder tener muchos más positivos al día de hoy se llevan 126 toneladas de drogas incautadas lo que demuestra la efectividad de nuestra fuerza pública la efectividad del trabajo ahora con estas herramientas el crimen organizado por supuesto se refuerza y hoy en día tenemos tres escáneres en seis puertos al final del semestre del primer semestre del próximo año todos los puertos a excepción del nuevo que estamos en negociación van a tener equipos de revisión no intrusiva lo que nos va a dar un escudo invisible una capacidad de trabajo y en todo caso si existe una urgencia en el movimiento de la carga y posteriormente se evidencia alguna irregularidad dentro de los contenedores o dentro de las cargas podemos poner alerta para que otros países y otros y otros en otros en otros puertos se pueda verificar la carga y eso también nos da una alianza estratégica a nivel internacional de cooperación y una franca lucha contra el crimen organizado en nuestro país gracias directora por habernos atendido son las ocho con seis minutos feliz navidad igualmente a ustedes y que sea próspero y tenemos que pensar en positivo tenemos que confiar en nuestras instituciones en nuestras autoridades y corresponderle con respeto esto esta inversión que es una inversión considerable tanto de la empresa privada la empresa pública y de los gobiernos que nos han hecho donaciones significativas para lograr este esfuerzo son realizados por seres humanos que también tendrán que cumplir con protocolos porque transversalmente es importante la transparencia y la lucha contra la corrupción y esa es nuestra línea de acción de celo tolerancia a la corrupción para este año y para el próximo año por supuesto ahora con herramientas tecnológicas un abrazo a todos se les aprecia un montón y estamos a la orden en el 2023 para irles informando las inauguraciones de cada uno de estos puestos y el avance que va a tener por el próximo semestre el proyecto escudo invisible gracias directora